Esta es una entrevista para la banda Malefica Don Attack ¿Cómo describirían la música de Malefica Don Attack? Pues la música de Malefica Don Attack Nosotros sentimos que tiene un toque agresivo Crudo, medio sucio y oscuro Y dentro de las líricas, pues, lo que manejamos es en tanto desmarre como crítica social a la sociedad como a los problemas biológicos políticos, religión, etc. Un poco de historia y, pues, nada más de eso ¿Cómo nació Malefica Don Attack? Bueno, en un principio Malefica Don Attack inició con Carlos y conmigo Nos conocimos en el bachillerato tuvimos la idea de hacer una banda y, pues, poco a poco fue saliendo el proyecto Al principio, los únicos que ensayábamos éramos él y yo Estuvimos unos dos o tres meses ensayando así entre él y yo nada más que era él con su guitarra y yo cantando pero sin micrófono Con el tiempo conocimos a Hierro, nuestro guitarrista y, pues, este, por consiguiente conocimos a Uciel y a Rodrigo a ellos los conocimos bueno, a Rodrigo lo conocimos en el Choco y a Uciel lo conocí bueno, más que nada al principio yo lo conocí por parte de un compañero igual del bachillerato me recomiendo que él tocaba muy bien y, pues, este, nada es que más que bienvenido, ¿no? nos hacía parecer como un baterista bienvenido, ¿no? y, pues, fuimos así avanzando poco a poco y con el tiempo empezaron a desertar Sí, como dice Héctor esa fue la primera alineación de Malefica Don Attack pero, después de un tiempo con problemas dejándonos a la banda ellos tuvieron que desertar y nos pasamos un tiempo para buscar precisamente a los que serían los integrantes pero decidimos finalmente solo integrar a uno más que fue Daniel en la batería y así ha sido la alineación actual hasta la fecha Influencias musicales de cada integrante Pues, las influencias es el trash europeo así como lo son Solo, Destruction, Creator Mirotau o sea, no sé varias, las más bueno, sé que también en lo general o sea, mucha gente que nos ha dicho que tenemos un toque en nuestra música un poco europeo un poco europeo la verdad es que que chido, ¿no? que nos cataloguen en ese aspecto que nos cataloguen así Pues, yo creo que todos tenemos diferentes influencias escolares y concordamos en en lo que estamos diciendo lo que es el trash alemán principalmente creo que a los cuatro nos gusta y es por eso que hacemos un buen conjunto y en lo principal bueno, en lo particular más bien pues a mí me gusta tanto el trash como más subgéneros y aparte me gusta el rock o el sky y varias cosas que pues igual no hay influencia la música musicalmente pero pues sí también son unas bandas que a mí me inspiran para tocar Sí, pues como tienen ellos nuestra inspiración más que nada es el trash europeo el alemán más que nada pero a mí también así como también me gustan esas bandas también me gustan de otros países como Annihilator Exodus pues también de más que nada de Alemania me gustan Destruction Creator todo eran más que nada nuestras influencias musicales ¿Por qué eligieron este género musical para expresarse? Pues este género lo escogimos debido a que es la música que nos gusta más y aparte de que con este género se acopla demasiado bien para expresar lo que queremos dar el mensaje que queremos dar al público ya que es un mensaje un tanto violento hablamos de violencia no sé de toda agresividad agresividad entonces encontramos aquí en este género todos los riffs como que el punch como que la energía para sacarlo de la música expresando musicalmente así todas nuestras ideales bueno también lo que nosotros hacemos es que cada quien aporta una cosa diferente aparte de lo que es el trash en sí por ejemplo en el caso del depo él aporta un toque más heavy bueno aporta un toque heavy porque es una influencia fuerte para él en mi caso yo aporto el toque del black metal porque es una es otro de los subgéneros o es el subgénero que es más me más me este gusta a mí está entre el trash y el black en el caso de Daniel es el trash y el death metal también aporta toques de death metal tanto en las letras como en el toque de la batería y tanto en la guitarra en el caso de Carlos también es un toque de trash metal pero agresivo un toque de trash metal agresivo pero a la vez desmadroso el electro y desmadroso a que bandas mexicanas se admiran y por qué nos admiramos a bueno en sí a varias bandas de la escena mexicana como desbafen intoxiqueren strike master todas esas son bandas que se han mantenido en escena han llevado su buen tiempo y pues realmente son bandas que nos han tocado a veces nos han tocado compartir el escenario con alguna de ellas y pues realmente es bien chingón muy buenas bandas muy buenas bueno pues en mi caso pues es este igualmente admiro a muchas bandas igual que están saliendo este a la luz igual que nosotros pero en sí en sí pues yo me voy a ir un poco más para atrás que es yo admiro más a asesino por el toque agresivo y este brutal que tienen también admiro a brujería y a morbosidad que son toques demasiado agresivos demasiado brutales y hasta a la vez satánicos que es pues este se puede decir que en nuestro caso sería como antireligión eh yo particularmente admiro mucho de las bandas relativamente recientes a Rated Ball se me hace dentro de las mejores de la escena si no es que la mejor y pues de las antañas también está Bugs Ode la niña está mucho tiene algo ahí medio raro como yo a el arte no es este pues esas son las dos principales bandas nacionales que a mí me gusta mucho sí bueno pues a mí una de las influencias mexicanas que también me inspira serían bandas antañas como Ice Metal o Next que también se les admira por cómo se han logrado mantener la escena desde que empezaron en los 80 hasta la actualidad hasta la actualidad y cómo han apoyado también a la escena actual y cómo la han seguido apoyando para que sigan adelante y pues también dentro de las bandas relativamente actuales como dice Daniel pues incluiría también a Voltax donde le atén mucho a Voltax o Strike Master también Algo gracioso y o bizarro que les haya pasado al tocar en vivo bueno pues tocamos en el 50 aniversario de Nesa hace muchos eran dos meses algo así y este pues antes de nuestra presentación nos dicen que que nos esperemos tantito porque quieren meter a unos imitadores y lo que a Voltax es que la gente que estaba en el público pues obviamente iba a haber bandas de metal porque no solo estábamos nosotros sino ya otras seis bandas más o menos ¿no? entonces se les ocurre meter a imitadores chafas por cierto de de Jenny Rivera de Lupillo y del Buki del Buki a quien se le ocurre entonces el chiste es y una pareja que es que bailaba que va a ser el ridículo el chiste es que hicieron sus imitaciones los tres primeros y luego tocaba el Buki y el culero no salía ¿no? y pues toda la banda ya estaba ahí desesperada porque ya tenía que salir ya quería ver tocar las demás bandas ¿no? y tal y pues se nos ocurre así de echarles mano no sé por qué creerán que ya aparezco pero se les ocurre decir pues sal tú wey y haz como que eres el Buki no sé qué entonces me acordé y me quedé pensando si no adiós chique de su madre ya me subí y estaba ahí ya había empezado la canción entonces salí y todo de acá que amigos no sé qué y ya me puse ahí de mamón que se me hubiera el Buki y pues ya sí eso fue algo muy cagado esa vez y también y ya cuando la hora de acaba su presentación de los imitadores y pues ya es el turno de que nosotros vamos al escenario pero también lo ha cagado no sé nos quisieron apoyar o salir así al desmadre la pareja que bailaba la barra y un paquero anciano empezamos a tocar a Harry y toda la banda echando el desmadre en el Mosh y eso es como que los baqueros ahí bailando los baqueros ahí bailando los baqueros ahí bailando en medio de todos bailando en el sombrero bailando quebradito en el sombrero sí era muy bizarro cagado sí la banda se prendió más creo no lo esperábamos sí se hizo un palo para el ambiente la verdad es otra de las cosas fue en un toquín en el vaso ahí este pues estábamos tocando y de repente no sé como que se nos fue la onda en la canción pero afortunadamente pues Rodrigo se seguía tocando o sea siguió el riff este principal y él seguía tocando y pues los demás nos quedamos ¿qué onda? ¿qué hacemos? bueno Carlos se quedó haciendo mucho ruido Carlos se quedó haciendo mucho ruido Daniel pues este empezó a tocar pero tocó otra cosa por ejemplo y yo dije bueno así de repente se me ocurrió pues hay que animar a la gente ¿no? y empecé a gritar pero siguieron el ritmo que estaba llevando el tepo y pues entonces ahí fue cuando dijimos todos cámara entonces de ahí nos agarramos y volvimos a retomar la canción pero en pocas palabras en vez de haber sido un error se vio algo no sé demasiado chido que tan chido estuvo que prendió la banda si se prendió bien y está parece que lo teníamos practicado si de hecho estaba practicando todo eso y al final de cuentas salió y al final todos agarramos ya no fue el error si afortunadamente todos agarramos la onda y la banda mucho mejor pues la gente que estaba ahí se prendió demasiado que fue algo fruta super chido para nosotros ¿cómo perciben la escena actual en México? pues como habíamos dicho ya desde un principio hay bandas muy buenas actualmente que igual van saliendo poco a poco a la luz y hasta van saliendo más cada vez más van saliendo muy buenas por cierto nada más lo único que hace falta aquí vamos a decirlo en México es que sea difundido difundido y sea más apoyado porque podríamos decirlo de que pues apoyan más a bandas internacionales que a sus mismas bandas aquí a las bandas del país que la verdad no está muy bien eso o bueno en el caso de nosotros no está muy bien visto eso porque pues si no cómo vamos a avanzar en las bandas internacionales aunque llevan más tiempo de hecho creo que es como luego hay ciertos toquines que se les ocurre publicar los horarios de cada banda y resulta que como la banda estelar va bueno digamos 10 de la noche toda la gente en vez de ver a la nueva escena bueno que más que nada ponen paradín y todo eso llegan hasta las 10, 9 de la noche cuando ya se pasan un buen de bandas que se la neto tocan bien chingón y o sea eso es lo que llega a arruinar un poco la la escena porque ya no se da a conocer a las demás bandas entonces si nos toquieren si se quitaran eso pues realmente sería favorable para las bandas que están empezando porque la gente no sabe a qué hora va a tocar tal banda y eso y pues o sea ahora sí que apreciaría todo el toquín vamos a decirlo también de otra forma o por ejemplo no toda la culpa la tienen las organizaciones que hacen esos eventos como por ejemplo también nosotros tenemos la culpa ¿por qué? porque no nos apoyamos a nosotros mismos lo que tenemos que hacer es apoyarnos a nosotros mismos no tanto aunque no tengamos banda no tenemos que o sea tenemos que apoyarnos porque aunque no tengamos banda hay que decir no es mi cuate o porque tocan bien no tanto porque sea mi cuate o por algo así sino porque tocan bien hay ese la escena aquí en México puta no me atrevería a decir que seríamos una potencia en cuanto al metal en serio si no yo considero que también aquí hay mucho talento y estamos a la par de bandas europeas como de Estados Unidos y la verdad yo yo se he visto más que nada como que ya se han abierto un poco más de espacios precisamente para armar los patines pero como dice Héctor lo que falta es más difusión y más no sé qué más apoyo de entre todos los organizadores bandas lo que yo siempre digo que la banda bueno más bien el público que se tome el tiempo de de escuchar bien a las bandas porque luego normalmente es muy normal que como son de aquí ni siquiera ni siquiera las escuchan todos dicen no pues entonces aquí ha de tocar un culero no sé sin prejuicio que normalmente tenemos aquí pues que debería derribarse ese prejuicio porque la verdad hay bastante calidad aquí ¿Consejo a nuevas bandas para prosperar? pues un consejo o sea personal que yo les daría a todos los chavos todas las bandas que que están a nuestro par o que van empezando pues que hay veces que te puedes desesperar o frustrarte porque a veces no sale como como quiere uno pero tienes que estarle machacando y si en realidad tienes las ganas de que tu proyecto salga adelante o que vaya saliendo a flote tienes que estarle ahí dando y echándole ganas Más que nada es la dedicación o sea si vas a formar una banda y realmente quieres hacer el proyecto serio pues tienes que conseguir primero gente que realmente le interese seguir el proyecto segunda que sea un proyecto fijo o sea que tengan sus metas para que así o sea vayas no es que nada no a lo seguro sino que vayas a sobre ciertos objetivos que tienes que cumplir ajá que tienes que cumplir y pues hay bandas que digamos empiezan y desaparecen y luego quieren volver a retomar el camino y de plano pues ya no es muy visto esa muchas bandas que dejan de tocar un tiempo se desaparecen y ya quieren volver a retomar con la misma fuerza con la que pudieron haber empezado o ya tenían y la pierden porque porque ya dicen no pues ya se deshizo entonces es el chiste es ser constante y pues dedicación dedicación y esfuerzo también si yo creo que pues no solamente no es nuestra única actividad pero pues le damos su tiempo porque pues a todos nos llena subirnos al escenario o irnos allá porque nos libera de nuestros problemas personales que cada uno tiene yo creo que lo que hay que ponerle pues es más corazón tanto de que si toco soy el mejor el mejor guitarrista del mundo o el mejor baterista pues no si no le pones corazón a las cosas que haces pues nunca van a salir adelante este como digo como les decía el tiempo que hay que hay que darle pues todos tenemos otras cosas que hacer a lo personal aquí nosotros tres estudiamos y Tepo trabaja pero sin embargo le damos el tiempo a la banda y gracias a eso es como poco a poco es lo que es que hemos estado levantando si sabiendo ahora sí que cada quien organizando sus tiempos todo puede salir adelante nos queda también digamos para esas bandas que están empezando son muy criticadas la verdad por cualquier cosa que nadie inició tocando perfecto la verdad y hay bandas que digamos las critican o la verdad les tiran mierda y a la mera hora se rajan ya no quieren seguir por temor a que le sigan echando de habladas y pues eso es lo peor que uno puede hacer no 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 ¿no?